¿Qué es una película entretenida, divertida, buena, noble? Que la vamos a pasar bien, que nos vamos a divertir y que de paso vamos a reflexionar, vamos a estar más cerca. Ha sido polémico algunas cosas de la película porque como te digo es un Bolívar como muy humano. Y ese es Bolívar. Yo creo que Bolívar tiene un imaginario oficial que es de bronce, que es de discurso, pero tiene un imaginario popular. Bolívar está en los altares, en la música, en la literatura, en la poesía, en el joropo. Es decir, Bolívar es un acervo cultural popular y lo que nosotros hacemos es entrarle por el lado humano que es el mismo lado de lo popular. A final de cuentas, los invito a todos a ver Bolívar y los invito a todos a apoyar el cine venezolano. Bolívar y todas las que están en cartelera. O sea, el cine nacional es un ejercicio de soberanía cultural, de defensa de nuestra soberanía y nuestra identidad y de rescate de nuestro imaginario. Una vez Fidel Castro dijo a propósito de su cumpleaños, que es obvio, que la peor película latinoamericana es mejor que la mejor película de la hegemonía. Y estoy completamente convencido que hay que defender nuestros discursos y las creaciones de nuestros autores.